Les presentamos las noticias de hoy viernes 19 de abril. Ministros de la defensa de la OTAN se comprometen a brindar más apoyo militar a Ucrania. Aliados acuerdan intensificar y proporcionar más apoyo militar a Kiev. El secretario general de la OTAN anuncia que los ministros están dispuestos a otorgar apoyo en las defensas aéreas de Ucrania. Brigadas combaten incendio en Finca Santa Rosa, Baja Verapaz. Conred informa que el incendio forestal está parcialmente controlado y se trabaja para contenerlo. La Brigada de Respuesta a Incendios Forestales ha sido movilizada a la Finca Santa Rosa, ubicado en el municipio de Purulá, Baja Verapaz, para apagar un incendio forestal que ha afectado la región. Jefe de la ONU condena actos de represalia en Oriente Medio. Antonio Gutiérrez insta a detener el ciclo de represalias en la región tras las explosiones registradas en el centro de Irán. El secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, condena cualquier acto de represalia en Oriente Medio, según afirmó su portavoz, tras las explosiones registradas en el centro de Irán. Operación en consulado iraní de París deja un hombre detenido. Testigos informaron sobre la entrada de un individuo con un presunto explosivo al consulario iraní en París. Las fuerzas de seguridad francesas han puesto en marcha una operación en un consulado iraní en París. Esto ante la sospecha de que un individuo ingresó al edificio con un dispositivo explosivo. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz Parísabalense TV y Radio Fé Love. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.